MIREN ESTA GATITA LLAMADA LUNA QUE CUMPLIó 15 AÑOS Y SE LO CELEBRARON POR TODO LO ALTO TODO EMPEZÓ COMO UNA BROMA ENTRE LA MAMÁ Y LA ABUELA DE LA GATITA PERO ACABÓ SIENDO UNA REALIDAD Y COMO YA ES TRADICIÓN EN LAS FAMILIAS LATINAS SE LO CELEBRARON CON FIESTA PASTEL Y POR SUPUESTO REGALOS UNO DE LOS INVITADOS HASTA LE LLEVÓ UN RAMITO DE FLORES LA CUMPLAÑERA SE COMPORTÓ COMO UNA VERDADERA PRINCESA A LA ALTURA. POR ESO LA VEZ PASAR LES COMENTÁBAMOS QUE NO ES NANA LO QUE TIENE EL BEBÉ LO QUE TIENE ES UNA ENFERMERA PRECISAMENTE PORQUE BUENO DE REPENTE SÍ SE LE HA ESTE.